Hola chicos, buenos días, espero que todos se encuentren muy bien Hace tiempo que no les hacía una revisión de segundo ciclo, así que de verdad espero que ustedes y sus familias se encuentren todos muy bien En esta ocasión nos corresponde revisar la actividad de la segunda guerra mundial Aquí teníamos que trabajar con un video y en base al texto de estudio La primera pregunta era sobre cuáles fueron las causas que detonaron la segunda guerra mundial Acá tenían que centrarse básicamente en el texto Aquí en esta pregunta les fue súper bien porque todos fueron capaces de identificar que la principal causa de la segunda guerra o antecedente Es el descontento de los alemanes tras los castigos impuestos después de la primera guerra mundial Ese sería como el antecedente principal Igual de todas maneras el texto explica otros antecedentes con más detalle Pero en general lo que está bien es que ustedes identifiquen esa causa como la principal Segunda causa es que en base a este mismo descontento provocado por las consecuencias, o sea por los castigos de la primera guerra Es que en Alemania se desarrolla el nazismo Y el nazismo tenía la ideología de que los alemanes pertenecían a la raza aria Y ellos que se consideraban una raza superior tenían que expandirse y controlar a otras razas que se consideraban, o sea otras naciones que se consideraban inferiores Esto entonces también llevó a que los nazis desarrollaran una política expansionista Que buscaran ocupar los otros territorios de Europa Ellos tenían esta creencia de que Alemania necesitaba ocupar una zona geográfica que ellos denominaban espacio vital Y este espacio vital que básicamente abarcaba toda Europa Significó que ellos se tenían que expandir hacia esos territorios Por eso en un comienzo lo primero que hace Hitler antes de la guerra Es anexar los territorios de Austria y Checoslovaquia Y los otros países de Europa para evitar que se desarrollara otra guerra Les firmaron y reconocieron estas anexiones como que eran legítimas de Alemania Pero como vimos de todas maneras unos años más adelante se desarrolla la segunda guerra La segunda pregunta es la que les costó un poquito más Creo que porque en esta tenían que combinar el uso del libro y el uso del texto O sea del libro, perdón, y del video Aquí lo que les pedíamos básicamente era que ustedes detallaran con sus palabras Cómo se desarrolló la segunda guerra Cómo comenzó, o sea la parte media, cómo fue el desenlace Lo que muchos hicieron fue explicarnos cómo comenzó Por ejemplo ya Alemania invadió Polonia Pero no desarrollaron el resto O nos dijeron Hitler se suicidó y se rindieron sus generales Pero faltaba también entonces el comienzo y el intermedio Así que lo que a mí me ayudó para resolver esta respuesta Fue por ejemplo primero tomar el libro Y sacar apuntes de lo que decía del desarrollo de la guerra Y después ir escuchando el video y ir completando esos apuntes Entonces así me puedo hacer como un mapa general de lo que fue el desarrollo de la segunda guerra Entonces el desarrollo básicamente así bien general En 1939 tenemos que Alemania firma un pacto con la Unión Soviética Y se reparte en Polonia y la invaden Uno al oeste y otro al este Como respuesta a esto Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania Lo que se conoce como la guerra de broma Que es lo que les comentaba lo que aparecía en el video Ese mismo año ingresa Japón Quien tenía la intención de controlar la zona del Pacífico O sea del Océano Pacífico La zona del Océano Pacífico Tanto continental como insular Hacia 1940 y a través del uso de la guerra de relámpagos Hitler toma control de varias zonas Francia, Noruega, Dinamarca, etc. Entre dos países Y va a obligar incluso a que los aliados en contra de Hitler Tengan que escapar de Francia Y este pueda tomar este país Y dividirlo en dos zonas Una ocupada por Alemania Y otra zona independiente En 1940 también va a ingresar Italia Como aliado de Alemania de Hitler A cargo de Mussolini Y va a conquistar Albania y varios territorios de África Sin embargo va a necesitar el apoyo de Hitler Porque su capacidad militar no es tan eficiente como la de los alemanes En 1940 entonces Hitler ya le pone los ojos encima a Inglaterra Y se desarrolla la llamada batalla de Inglaterra Sin embargo a pesar de que Alemania bombardea la isla Los ingleses se defienden a través de varias técnicas Y evitan que Hitler tome control entonces de Gran Bretaña En 1941 A pesar de que Hitler en 1939 había firmado un tratado con la Unión Soviética En 1941 rompe este tratado y desarrolla la Operación Marbarroja Que es cuando Hitler intenta tomar control de Moscú y de Stalingrado Sin embargo no logra tomar control de ninguna de las dos ciudades Y el ejército tiene que empezar a retroceder Y en este momento los soviéticos entonces comienzan a avanzar para llegar hasta Alemania En 1942 Japón ataca las bases militares de Estados Unidos en Pearl Harbor Esto significa que Estados Unidos que hasta ese momento se había mantenido fuera de la guerra Debe declarar entonces la guerra a Alemania y a sus aliados Y al entrar Estados Unidos a la guerra Inclina la balanza a favor de los países que estaban aliados contra Hitler Entonces aquí comienzan a ganar al fin contra Alemania Finalmente en 1944 Logran bombardear Roma y liberan Italia y Francia de la ocupación alemana Estos empiezan a perder los territorios que habían ocupado en África y las islas del Pacífico Y ya finalmente en 1945 Se pierden los terrenos que había conquistado Alemania Los países que estaban en contra de Hitler llegan y ocupan este país Hitler se suicida y sus generales son los que tienen que rendirse Frente a los países que habían llegado Frente a Estados Unidos, Inglaterra, Francia Y la Unión Soviética también De hecho la Unión Soviética fueron los primeros que llegaron a Berlín Sin embargo la guerra no termina aquí Sino que los japoneses siguen peleando Y solamente se rinden cuando Estados Unidos lanza las dos bombas atómicas En Hiroshima y en Nagasaki Es importante recalcar que los alemanes no supieron que estaban perdiendo la guerra Hasta que prácticamente Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética entraron en Berlín Y es como que Hitler mantuvo dentro del país, dentro de sus fronteras Muy manipulado lo que eran los medios Entonces la gente no sabía lo que estaba pasando Realmente no sabían que estaban perdiendo la guerra Y de repente se dieron cuenta de que los estaban invadiendo Y la guerra se acabó Entonces ahí vino como un desencanto total Y la tercera pregunta era que ustedes explicaran con sus palabras Las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial Aquí también les fue muy bien Fueron capaces de identificar las consecuencias de la Segunda Guerra Pero les pediría que para las próximas preguntas O sea, para las próximas actividades Se explayen un poquito más Que no solamente nos señalen como grandes pérdidas humanas Cambios en el orden político Sino que nos expliquen un poquito más con sus palabras En qué consistieron estas consecuencias O lo que se les esté preguntando en ese momento La primera entonces Y es la más destacada de estas consecuencias Son las pérdidas humanas Tanto los conflictos armados Cuando murieron los militares O también las guerras O sea, las muertes de los civiles Cuando los ejércitos invadían las ciudades También tenemos las muertes que se produjeron En los campos de concentración Donde se encerraron a los judíos A los gitanos A los homosexuales O personas con problemas mentales Y también tenemos las muertes en Japón Que ocurrieron por las bombas atónicas En total En total murieron alrededor de 60 millones de personas En esta guerra Por eso es que se dice que es una de las guerras más sangrientes De la historia de los mayores Después tenemos Cambios en el mapa político Y esto básicamente se refiere a que Alemania Fue dividida en dos zonas de influencia política Un lado este Que está controlado por la Unión Soviética Que era influencia comunista Y el lado oeste Controlado por Estados Unidos Inglaterra y Francia Que tenía influencia capitalista También tenemos que Como consecuencia de esta guerra El mundo se dividió en dos bloques ideológicos Europa Que antes había ocupado como un lugar predominante En poder económico y político Ahora fue reemplazado Por la Unión Soviética Y por Estados Unidos La Unión Soviética Básicamente siguió con la zona este Y esa zona Se caracteriza por tener una influencia comunista Tal como en Alemania Y hacia el lado occidental Tenemos la influencia de Estados Unidos Que tenía característica Un sistema económico capitalista Y aunque Estos dos países Nunca se enfrentaron En una guerra Específicamente Ellos dos directamente Lo que se hicieron Fue financiar guerras de otros países Para definir sus zonas de influencia Entonces cuando se le llama guerra fría Porque no hubo enfrentamiento A lo que viene después Se le llama guerra fría Porque no hubo enfrentamiento De países De estos dos Específicamente Si suceden varias guerras En este periodo Donde ellos están involucrados Indirectamente Y finalmente Y una de las más importantes consecuencias Es que se crea La ONU La ONU Organización de las Naciones Unidas Lo que buscaba Era reconstruir los países Que habían estado involucrados En la guerra Y también crea La Declaración Universal De los Derechos Humanos Como una respuesta A las violaciones Que ocurrieron En los campos De concentración La ONU Hoy en día Sigue existiendo Y tiene funciones Más variadas Que esa Más variadas Que reconstruyen Los países Que participaban En la Segunda Guerra Mundial Y La última pregunta Era Que ustedes A partir de la observación Del texto Y del video Nos definieran Cuál fue el país Que ustedes consideraban Más beneficiado Y más afectado Después de la Segunda Guerra Ahora Todos estamos de acuerdo En que el país Más beneficiado Fue Estados Unidos Ahí fueron La respuesta La respuesta Fue Transversal Todos están de acuerdo En que fue Estados Unidos ¿Por qué? Porque Estados Unidos Para empezar No tuvo prácticamente Ningún enfrentamiento En territorio De ellos Entonces no se vio Perjudicado En ese sentido Con destrucciones Y tantas muertes A pesar de que Envió sus soldados Y por lo tanto Después de la guerra Se convirtió en la potencia Junto a la Unión Soviética Que reemplazó a Europa Así que Estados Unidos Después de esto Salió como triunfador Totalmente Y los más perjudicados Aquí hubieron Varias opiniones Porque depende De lo que ustedes Considieren Depende de los criterios Que ustedes consideren Para evaluar El país más perjudicado Algunos me dijeron Que fue la Unión Soviética ¿Por qué? Porque solamente Este país Tuvo 20 millones De muertos Que lo que significa Que tuvo La tercera parte Del total De los muertos De la segunda guerra Solamente corresponden A soldados Y personas sodiéticas O rusas Otros me dijeron También que fue Japón ¿Por qué? Porque Japón Sufre la destrucción Completa De dos ciudades A partir de la A partir de las bombas Atónicas Y esto Hasta el día de hoy Sigue viendo consecuencias Del impacto En la salud De las personas Y lo que culturalmente Significó Lo que culturalmente Para ellos significó La destrucción De estas dos ciudades Otros también O sea También estaría correcto Que dijeran Que dos países Perjudicados Fueron Francia Y la Unión Soviética Económicamente ¿Por qué? Porque El paso de los alemanes Y de las tropas Después Para poder Sacar a los alemanes Significó Que se destruyeran Campos de cultivo Caminos Viviendas Puentes Y esto perjudicó A la economía en sí También se podría decir Que Alemania Y también varios estudiantes Me lo dijeron Es la más perjudicada ¿Por qué? Porque Alemania Para empezar La bombardearon La destruyeron Casi completamente Sobre todo la capital Y después La dividieron Entre las cuatro potencias Es decir Aparte de estar destruida Después quedó sometida Y sin capacidad De poder gobernarse A sí misma Por lo demás Quedó dividida En dos partes Una parte comunista Y otra parte económica O sea Comunista Y otra parte capitalista Lo que significó también ¿Cómo se llama esto? Lo que significó también Un daño cultural Y social Porque las personas Que estaban En el lado comunista Trataban siempre De estar escapando Y vivían en peores condiciones Que las del lado capitalista Así que en general Yo creo que les fue Bastante bien Esta actividad Para las próximas clases Traten de Tomar apuntes De los videos Para que puedan ir Complementando sus ideas Pero yo creo que Les fue bastante bien Así que eso Espero que nos podamos ver pronto Éxito Y cualquier duda Que tengan Nos consultan hoy día Por el Por el chat De los De los profes El chat de las clases Que estén muy bien Buenas tardes Gracias por ver el video